tranquilo póker se fortín de irin termina este para hombres y mujeres no esta vez hay la chava tiene derecho también a ver a chicos las chavas tiene hoy que es esto de acá chicas reales a la huevadas el protagonista pasa un tiempo maravilloso con 10 chicas hay vídeo hace vídeo mirar a ver what son chicas reales como hay desnudos aquí no jajajaja 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 lado oscuro de nintendo y creo que se acabaron todo lo hay más todavía hay más mira hay más huevón no creo que eso es todo rapala jajajaja jajajaja jajajajaja No, no, pero ahí está mi mujer. Está prohibido hacer este estudio. Hay algo que se llama confianza. No pueden estar aquí. Y si entretan en la tarde nomás con mi hija. A joder. Decirme, hey, ¿qué estás haciendo? Nada, acá jugando, Genshin. Ah, qué bien. Y si pueden jugar con mis juguetes, acá. ¿No hay nada más? No, parece que no hay nada más. Que no hay nada más. ¿Cómo? ¿Gold Gun? ¿Qué es esto de acá? ¿Cuál es de 42 varos? Güey, 42 dólares, mira. Y según está en oferta. Santo dedo de los pies con hongos. Hay video. A ver. Oh, yes. No, 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 no le das cariño a las chavas wey es para que le des cariño wey es un juego donde le das cariño a las mujeres le das cariño a las chavas wey no se malpensado mira eso wey jajaja que pedo bupupupu a la verga que pedo con los juegos de Nintendo wey debería subir todo esto a youtube para que la gente vea que Nintendo son unos pajeras también, ay no Nintendo Mario es Pajamon no, hay unos videojuegos bien pajeros Me sorprende Yo vine a buscar juegos haciendo este ¿Esto qué es? Póker, mía de chavas Cinco citas Ah, este no es erótico Este es este Este es de citas con gente real Fight AIDS A ver Hay contenido sexual Pero no Es tan hardcore Es una película interactiva A ver Hola Hola Vinny Hola Vivi Hola Ah, esta bueno Tengo algunas grandes noticias Yo he reunido una acta de dating Tú eres un gran juego ahora Y a ver que voy a encontrar a ti La buena chica Así que tengo una pregunta ¿Qué es más importante? ¿Aparencia o inteligencia? La apariencia No, no, no Apariencia A las mujeres A los hombres notan la apariencia La inteligencia es lo último ¿Qué pregunta tan pendeja? Have a good one, Vinny Truth or there Death Death They need me to get up and twerk Excuse me I love you Fuck the devil Get it Wow She really impressed No hubiera hecho eso En realidad no hubiera hecho eso I've never seen a guy do it in my life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es el arcade? Operation Blackout No, quería ver El arcade es un juego de Mano Félix cuando éramos niños Después de la versión remasterizada tal vez ¡Suscríbete al canal! 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 no no saben los juegos pajeros de nintendo habrá que buscarlo uno por uno pero bueno esto fue todo, se me aburría pasé más tiempo en monster hunter, pasé más tiempo en la tienda que en monster hunter bueno voy a dejarlo hasta ahí, son las 12 ya son las 12 zip, estoy viendo si me voy a yakuza, pedirme a dormir es que yakuza no sé, quiero avanzar un poco en la misión principal y pues me quedo siempre enamorado de las secundarias y ahí me quedo ahí pendejeando, conversando